Si, sabes que te llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que no doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Ya, ya me están usando más el olor del mal Todo mi sentido va pidiendo mal Yo sé que es lo malo sin ningún apuro Despacito, quiero rendir tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no seas conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito Firmar la pared desde un laberinto Hacerme tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Deja que sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus ritos Nunca olvides tu apellido Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa letreza Yo quiero enmanirse con delita besa Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sabe que es un ropa de cabeza Pero pa' botarlo aquí tengo la que está Despacito Quiero respirar tus cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes y no seas conmigo Despacito Quiero desnudarte a beso despacito Firmar la pared desde un laberinto Hacerme tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Venga a mi sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Nunca olvides tu apellido Despacito Vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que la solarita es bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ay despacito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ay despacito Despacito Música Música ¡Gracias!